¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, contentitos, contentísimos. Perdón, hoy estoy diciendo igual que como... Es viernes. Es viernes, ya está pensando... Tanta fiesta, fiesta, fiesta. Fin de año. Estamos todos igual. Bueno, contentos de estar en nuestro país. ¿Cuánto haces ya que no venías? Y bueno, vine en junio para los 80 de mi papá. Tocamos ahí en el Solís dos noches y también hicimos un par de martes un fire. Pero sí, muy contento de estar acá y poder ver a mis amigos, a mi familia. Estás viviendo en Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, hace casi siete años. Siete años. ¿Y cómo fue la decisión de irte a radicar a Estados Unidos? Bueno, yo nací en Estados Unidos. Vos naciste en Las Vegas, ¿no? Vos naciste en Las Vegas. Pero de casualidad. Mis padres vivían en Los Ángeles, pero mi papá fue a tocar a Las Vegas. Era algo así como un fin de semana o una semana entera. y eso se estiró como tres meses y mi madre ya estaba... Entonces terminé naciendo en el medio de la nada, en un desierto, así, una locura. Claro, no era lo que es hoy Las Vegas, ¿no? No, sí. Bueno, ya era esa gran ciudad, pero bueno, en definitiva, era en el medio de la nada. ¿No te criaste en Uruguay, Brasil? Sí, me crié primero en Brasil. Hice la primaria en Brasil, después vine para Uruguay y a partir de ahí viví todo el resto de mi vida entre Uruguay y Estados Unidos. O sea, viví muchos años en Virginia, en Atlanta, que es del lado oeste, digamos, y este último tramo fuimos para el lado oeste, que nunca había vivido ahí en Los Ángeles. Y la decisión fue una suma de cosas. O sea, yo estaba buscando como crecer más musicalmente, tener desafíos nuevos, poder tocar con gente diferente y aprender música nueva. Y ahí es un lugar que está la música... Los Ángeles es un lugar que te permite todo eso, ¿no? Como estar... Sí, sí, sí. O sea, está todo muy concentrado, ¿no? O sea, creo que se dio por primero por Hollywood, por toda la industria del cine, que también se arrastró la industria musical. Entonces, está todo, así como te digo, muy concentrado. Están todos los músicos ahí y hay de todo ocurriendo todo el tiempo. O sea, sí. ¿Y cómo es tu día a día allá? Bueno, más o menos, o sea, yo toco en la ciudad, toco fijo así todas las semanas en diferentes lugares y a cada tanto en otras ciudades. O sea, toco bastante, toco todo el tiempo y hago grabaciones. A veces voy a estudios porque hay literalmente miles de estudios. O sea, desde que me mudé, conocí una cantidad de estudios y estoy seguro que nunca los voy a poder conocer todos. Lo cual es fascinante, es fascinante. ¿Se puede vivir, por lo menos para el artista, para el músico, es más fácil vivir de esto en Estados Unidos que en Uruguay? Sí, o sea, tenés más... Opciones. Claro, hay más posibilidades o sea, acá no es que no se puede, pero siento que es como un poco más... Acaba más chico. Claro, claro. O sea, es difícil, como los cupos se llenan muy rápido acá. Y en Los Ángeles es constante porque no es solo de Los Ángeles. O sea, hay muchos artistas que viven en otras ciudades y cuando van a hacer una gira, van a Los Ángeles y arman la banda en Los Ángeles. Entonces, no es solo la gente que ya está ahí. O sea, que tocas con músicos diferentes, de diferentes estilos, de diferentes lugares. Sí, diferentes artistas. Toco también en la ciudad, así como lugares chiquitos, así durante la semana y a veces en conciertos grandes. El mercado tan grande, además, es maravilloso. Sí, sí. Tengo muchas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Y muy variado. O sea, toco mucho música negra, R&B, Hip Hop. Eso es lo que más hago. También hago parte de la banda de Ivan Lins, que es un artista brasileño increíble. Que, bueno, cuando va a Estados Unidos, hago parte de la banda de Estados Unidos porque también ha pasado eso, que hoy en día los costos de viajes son tan altos que los artistas ahora tienen bandas. Tienen una banda en Brasil, una banda en Portugal, que es para Europa, y una banda en Estados Unidos. Entonces, está. Qué divino. Bueno, el Martes on Fire ya va a cumplir 11 años. 11 años. Sí, 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 sí. ¿Cómo surgió la primera vez? ¿Cuál fue el concepto? Yo viví en Atlanta y cuando llegué a Atlanta me encontré con este formato de lo que se llama una jam, que yo no conocía. O sea, para mí una jam era un lugar que se juntaban músicos de jazz y tocaban, intercambiaban música, que es genial. Pero bueno, era eso, digamos. Y cuando llegué a Atlanta me encontré con que domingo, lunes, martes, miércoles, los días que los músicos menos tocan, digamos, había estas jams, pero que estaban focalizadas en los y las cantantes y la banda se iba rotando y la música nunca paraba y era como una fiesta. Entonces, había un montón de gente que en realidad no iba para tocar, iba para pasar bien un día. Entonces, me enamoré de ese formato y a través de eso fue que conocí a todas las personas con las cuales trabajé en Atlanta y me pareció genial como esa comunidad así unida y cuando nos mudamos para Uruguay me empezó a venir como un miedo de ¡Ay! no voy a tener eso o sea, no voy a tener eso que aparte te alimenta musicalmente o sea, todas las semanas tenés que tocar con gente que capaz nunca tocaste te pasan un tema en el momento te van diciendo los acordes entonces agarrás como un training que es buenísimo y se me ocurrió hacerlo acá, probar o sea, no tenía ni idea que iba a pasar o sea, no tenía ni idea no sabía si iba a funcionar o no y bueno, por suerte funcionó bárbaro y generamos eso ese encuentro de la comunidad musical y un espacio abierto para que venga gente de todos diferentes niveles a poder participar y que a la vez sea entretenido que no sea una cosa exclusivamente para músicos como música compleja que quizás no es para alguien que quiera eso nomás o sea, es como que hay un ambiente como muy alegre siempre, ¿no? Francisco, y comenzó que era toda la semana los martes ¿no? y después, bueno, un martes encendido y ahora, claro, una vez por año se está realizando y sí, por ley cada vez que vengo hay que hacer hicimos en diciembre del año pasado que hacía un año que no venía como vine para los shows de mi papá en junio ahí hicimos dos noches y esta vez es la primera vez que lo hacemos en una sala grande porque siempre lo hicimos ahí en inmigrantes que antes se llamaba Polia Iguaná que es un para los que no conocen es un sótano y que nada que tiene una magia y hasta nostalgia por tantos años de hacerlo ahí entonces me gustaba hacerlo ahí pero la verdad es que se quedaba mucha gente afuera y era muy apretado y sobre todo en esta época que hace calor en diciembre del año pasado o sea, terminé el desecho el bajo tuve que hacer una limpieza profunda por todo el sudor la ropa la gorra todo y había gente que tenía que salir porque no podía respirar entonces, bueno decidimos agrandarlo y también vamos a grabar el show a filmarlo entonces va a ser va a salir un disco de Martes on Fire y me pareció como fundamental hacer unas uniones increíbles con todos los artistas y las bandas que lo que sucede es que eso se van rotando sin que la música pare entre tema y tema ¿no? entonces, nada registrar eso me parece que es como muy interesante para el futuro ¿te costó alguna vez cargar con el apellido Fattoruzo o no? no, no, no o sea, yo lo vi como algo muy normal me ayudó en realidad porque siempre me abrió puertas porque yo ya conocía a todos los músicos que tocaban con mi padre iba a las pruebas de sonido a los estudios molestaba a todo el mundo ¿no? preguntaba todo entonces me ayudó para aprender después cuando tenía que hacer alguna nota era como que me facilitó en realidad yo siento que me facilitó por más que perdón por más que siempre tenés esa cosa de que no sé, viste ah, no, sos el hijo tenés que dar prueba claro es como que no sé, cuando veo no sé, a los Ibarburu que hicieron su nombre por sí mismos claro de la música de la nada y es como que digo ah, qué lindo eso pero es un detalle en realidad bueno, pero también lo que se lleva en el ADN y lo que se vive desde niño digo, no, no podés obvio no, y también el tiempo que uno pone porque fíjate que nosotros somos cuatro hermanos ¿no? mi hermana trabaja en la música pero trabaja con management es productora y mis dos hermanos son muy talentosos musicalmente pero siguieron otras carreras o sea que a ellos les pesó más seguir otro camino que la música y para mí sí, era una pasión claro es como que no había otra o sea, era lo que tenía estaba como marcado que tenía que hacer eso contanos Francisco entonces el día la hora y en dónde va a ser bueno, es el martes que viene o sea, el próximo martes 12 en la sala del museo a las 20 horas y es un show es una fiesta en realidad o sea, tenemos a Martín Buscaglia que además de ser un gran artista es un DJ increíble de toda la vida y tiene un set de vinilo tiene, no sé 400 discos una cosa así entonces va a ir intercalando los sets de DJ con la banda y tenemos está la grilla invitados parece mentira o sea, Fernando Cabrera Pedro Dalton Cristian Cari mi padre va a estar Agus Mor Luana Rodra la cuna la muy tremenda Fernando Sanculo es así interminable divino ¿y las entradas? ¿cómo se pueden decir? las entradas están en Red Tickets que fácilmente la pueden encontrar ahí para dormirse porque es más grande sí y se están vendiendo muy rápido las entradas así que les aconsejo que se apuren igual en la sala en el caso de que todavía haya el mismo martes pueden comprar también ahí genial bueno éxitos no, gracias por tenerme acá en el programa un placer compartir con ustedes muchas gracias igualmente nos vamos a la pauta enseguida volvemos queda un poquito más de esa yo no